bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola buenas cómo estás mi nombre es juan marcos ratzi viluc nací en argentina viví en ucrania y en este momento vivo con mi familia en un pueblo cerca de barcelona españa donde servimos con palabra de vida españa primero quería agradecerte por escuchar este mensaje vamos a leer el pasaje de la hora silenciosa de hoy que toca en lucas capítulo 24 versículos 28 al 40 llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y a que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose a la misma hora volvieron a jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan mientras ellos aún hablaban de estas cosas jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu pero él les dijo porque está esturbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies este capítulo de lucas cuenta los acontecimientos de la resurrección de cristo como se enteraron varias personas entre ellas su madre maría y también el apóstol pedro en los versículos que veníamos leyendo es la segunda parte de la charla que venían teniendo dos de ellos con jesús dice que llegaron a la aldea donde iban y que como ya era de nochecita le invitaron a jesús a quedarse con ellos cuando se sentaron a cenar jesús tomó el pan y lo partió en ese momento estas dos personas se dieron cuenta quién era esta persona con las que venían charlando todo el camino no sé qué fue lo que provocó que se dieron cuenta quizás vieron las marcas de los clavos en las manos de jesús o quizás fue otra cosa pero en ese momento todo lo que venían sintiendo y viendo durante el camino hacia su casa quedó claro y comenzó a tener sentido era el mismo jesús que se decía que había resucitado pero que todavía ellos no lo podían terminar de creer en ese momento jesús desaparece de su vista y quiero imaginar la mirada cómplice entre estas dos personas y que se dijeron lo tenemos que hacer aunque ya sea de noche tenemos que volver a jerusalén y contarle a los discípulos lo que acabamos de ver y habiendo llegado a ellos al sitio donde estaban todos reunidos seguramente que ya era avanzada la noche le contaron lo que les había acontecido y te puedes imaginar que mientras ellos contaban su experiencia se pone en medio de la habitación el mismo jesús resucitado el susto y espanto que tenían todos en la habitación era tan grande que jesús los tuvo que tranquilizar y demostrar que era él mismo en carne y hueso tengo algunas preguntas para dejarte hoy para que pienses y las medites primero crees que jesús murió y resucitó para pagar el precio de tus pecados segundo dónde estás buscando sensaciones y experiencias que te hagan arder el corazón búscalas en la presencia de cristo en la lectura de la palabra de dios en el tiempo personal con dios y en la oración el mundo te ofrecerá experiencias y sentimientos que lo único que buscan son apartarte de tu experiencia con dios en tercer lugar qué es lo que te está haciendo dudar tu fe en dios y dónde estás buscando respuestas te animo a que hagas una lista de cosas que te están apartando de dios y también una lista de cosas que haces que te acercan a dios hay por último recordarte que este audio no reemplaza tu tiempo personal a solas con dios te animo a que leas y escribas tú mismo lo que vas aprendiendo a solas con dios que dios te bendiga amigo y sigue firme en el señor